los chicos vamos a ver un poco la pregunta y me refiero el contenido del canal para que no sea tan repetitivo victoria 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 y tal yo si por ejemplo os metí una victoria del fornite por la tarde por la método en vez de las seis pues a las ocho o algo así después de este vídeo tal preguntas y respuestas para que me conozcáis personas nuevas y queréis conocerme un poquito ya sabéis que hace cuatro meses yo me fui aquí a estremear a ver estremeando dos plataformas en tweets y en kit porque imagínate que llega mañana se raya tweets y dice todos los que tienen cámaras o webcam baneados entiendes y dices hostia pues me han baneado de tweets ahora quedado pues me tendría otra plataforma pues eso y dejarla preparada por si acaso un día imagínate me varía y pierdo toda la manera de monetizar en las redes sociales pero eso como te ves después de cuatro meses sería yo creo que el kit está avanzando a la hora de poco a poco hacer cambios a cambiar el chat ha cambiado emoticonos ha cambiado la forma de que tú puedes descargarte clips y subirlas a tiktok a youtube que no tengas que utilizar grabación de pantalla para grabar un clip y subirlo entiendes me parece eso muy muy bueno hace muchos cambios también a la hora de también de traer streamers han traído a tony en sí ha traído gente de fifa ha traído a un peter entiendes ha traído varias gentes que dices hostia y yo como no tengo patrocinadores no tengo gente de entender que es que también ha sido muy complicado porque hay patrocinadores que trabajaron con gente y dices hostia y si ve que esta persona estremea en otra plataforma y pierde pues ese forma dio esa ese contrato no de decir por ejemplo imagínate que tú firmas con el banco santander y tienes de decir guau tío lo patrocina el banco esta persona y si se va a otra plataforma pierde su contrato imagínate que ganan mil al mes por sólo poner un sencillito de eso entiendes una campaña pues son complicado por ejemplo un streamer pequeño puede igual no pero se está a gusto la plataforma y repitan gente que estaba viniendo de allí de tweets aquí gente pequeña que yo he visto de por ejemplo que no tiene patrocinadores casi que dice bueno vamos a esta plataforma estremeada no perdemos nada y me puedo dar de conocer también puedes estremear yo por ejemplo dos por la mañana dos horas para mañana y a lo mejor me pongo por la tarde a streamear en kit a echar un seguidor encima para meter el sueldo este a finales de año que renta mucho no te creas que te vas a hacer de oro pero por ejemplo imagínate tiene cinco viewers que están interactuando contigo entonces tal si tú interactuas con la audiencia entiendes lo más laborioso y qué tal pues es ayuda un montón que el streamer y diga hostia la plataforma está ayudando siendo pequeño mediano o grande 2 que opinan de tus familiares que suba el vídeo suba directo mis padres están orgullosos claramente quieren que trabaje claramente el 70 por ciento quiere que trabaje quiere que esté en un curro salga de casa pero ven que esto es un joven y no es tan mal o sea esto es un sueldo extra que te puede sacar es como el que está en su casa vendiendo por ejemplo y figuritas por internet y dice no otras vende una mierda de figuritas para menos se saca un dinerillo pero no ven que es nada malo a él yo siempre repito que esté enseñando a que la gente utilice cristo monedas en internet te estoy enseñando cosas de un videojuego te estoy enseñando un videojuego que es que me está enseñando cosas que me está enseñando cosas que me está enseñando cosas que a trabajar utilizar esto como un hobby yo por desgracia yo no encuentro trabajo porque yo estoy echando 32 currículum diarios y en otros lados que no voy a decir pero estoy intentando buscar yo he ido entrevista de trabajo y no tal entiendo que yo mientras busco trabajo pues tengo esto para ir un poquito generando un poco mi dinero pero mayormente lo que quiero trabajar pero cree que las personas pueden cambiar si hay gente que puede cambiar a mejor y puede cambiar a peor una persona puede cambiar a mejor cuando toda su vida y creo que ha sido mala persona o todos se la tomada ligera tú piensas en una persona toda su vida hay un en plan pasó tal no ha querido estudiar cuando llega a un punto de decir hostia por ejemplo en los trabajos que exigen tenerla eso por ejemplo que en un trabajo que en un trabajo te exigen a eso y ven que no tienen la eso dice usted hace que tirar mi vida abajo tienes que que vale que no quieras estudiar a lo mejor un grado medio un superior o una universidad pero al menos que tengas la eso para poder trabajar en un sitio hay gente que luego se da cuenta tarde respecto a él o sea decir hostia hay gente que cambia peor también o sea de tener una vida tal no sé qué tranquila que luego pues que poco a poco como que le va cambiando ese tipo de actitud y va peor que la gente se cree otras personas entiendes que te crees superior a otras personas hay gente que por ejemplo al principio a él hay gente que por ejemplo al principio a él y luego para que se cree más superior que otras personas por imagínate le toca la lotería y dice tío soy más rico que tú o dos entiendes pero yo considero que la gente puede cambiar a mejor por ejemplo gente que a lo mejor se droga o se emborracha o tal de repente se da cuenta de decir hostia entiendes que he tirado mi vida abajo por eso es decir me ha gastado un dinero y luego cuando lo tengo que necesitar no entiendes pero eso por qué poner música tipo anunció en tiktok pues pongo música tipo anunció en tiktok voy a poner una música y también si veo que los comentarios dicen que les jode pues lo sigo poniendo ¿por qué? porque ellos me tocan los cojones perdón por decirlo así pero si ellos me tocan los huevos con los comentarios esos pues yo lo sigo poniendo o sea es un tú me tocas los ¿entiendes? ya he dicho la palabra antes pero pues yo te toco los a ti ¿vale? eh no es nada malo una musiquilla así que eso que luego vienen los típicos tío eh has puesto música normal y me cojo de otra cosa del vídeo ¿entiendes? que te gusta la música porque eh siempre te vas a quejar de algo referente que no es de la música entiendo pero bueno la gente y luego ay tío eh la iluminación ¿qué más da? yo yo así me veo de chile ¿crees que algún día encontrarás trabajo? eh sí yo creo que sí eh yo estoy echando solicitudes en lo que estudiaba un grado medio un grado superior un grado superior hace poco he tirado eh pues esto para a lo mejor empezar imagínate imagínate eh como prácticas una empresa y a lo mejor que después de esos tres meses diga a la empresa oye hay tres meses trabajando gratis para esa empresa y luego decir oye que eh pues el decir oye que te contratan pum y ya empezar ahí y por probar es que hay muchas cosas porque puedes empezar haciendo otro curso o a lo mejor haciendo prácticas de el curso que ya hayas cursado que le dio a la empresa mira ya he hecho mis prácticas y tal pero entiendes quiero empezar otra vez pues eh haciendo esas prácticas y no hace falta que me vaya en colegio y tal entiendes no sé con algo se empieza por qué decidiste streamear en kit eh empecé a streamear en kit eh porque eh dije ostras hay un poco de gente yéndose eh no yéndose en plan eh bueno dejo de streamear en tweets y y me voy a ir no dije ostras allí dan el 95% eh ahí te puedes dar a conocer un poquillo o sea tú imagínate que streameas a lo mejor fortnite y como hay mil visualizaciones pues dices ostras la gente pues cuando vean viewer viewer pongo etiqueta español y vea eh tres o cuatro y diga mira este este esta streameando entiendes eh voy a darle el foro eh entiendes pero eh repito eh te puede dar un poquito a conocer ahí en la plataforma tiene más viewers eh 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 la gente como que es más normalita yo lo he notado un poco más normalita no es que digamos wow tío no sé qué entiendes y encima puedo probar cosas nuevas tú puedes probar cosas nuevas sin perder lo de tweets entiendes tú puedes coger a lo mejor streamear en tweets y decir oye oye qué tal no sé qué luego buena noche buena tarde nos vemos en tweets ¿entiendes? que no vas a perder nada y por probar cosas nuevas a lo mejor tiene y encima tienes un sueldo extra aparte de tweets o sea tienes un sueldo extra de imagínate tweets ganas a lo mejor 50 euros y y y al mes le pones el extra de kit entonces eh al menos tienes algo pero eso y tal pero y repito también por si llevaría en una plataforma tener un respaldo de decir oye eh tengo ahí una plataforma para decir oye yo estoy aquí streameando y estoy yo estoy cómodo sinceramente o sea yo streameo no me encuentro comentarios eh tóxicos no me encuentro comentarios tal por ejemplo ayer o antes de ayer una que se llama abuela fifa dijo que tal las partidas ves eso es lo normal en una persona no que te vengan cinco chavales a vacilar entiendes con eh la disfuyeta la sabe o tal no se que entiendes pero o eso eh 7 como ahora suscripciones en youtube con pocas visitas eh o yo 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 sé lo que se lleva ya ahora en youtube en youtube vale tú puedes subir un vídeo de eh por ejemplo de decir subo un vídeo de una partida de fortnite 20 visualizaciones subes un clip de fortnite y a lo mejor tienes 2000 suscripción 2000 visualizaciones claramente cuando más entiendes más suscripciones tengas más rápido a lo mejor vas a obtener las visualizaciones por ejemplo subes un clip de fortnite y dices ta 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 y dices tengo 20 pero luego subes uno de fortnite y dices hostia dentro de una semana tienes 2000 eh pero eso la cosa es solo short estilo tiktok a la gente ahora le gustan los vídeos cortos o sea esto es lo que le va estaba diciendo yo un colega digo tú que prefieres un vídeo de 20 minutos o un vídeo de 10 segundos en el que le pegas un snipazo le pegas un escopetazo o le explicas algo eh eh te regalan estas que te regalan no se que entiendes pero mmm así que así que eso que opina de lo de Gabri vega arabia pues que es un chaval muy joven que lo que ha tirado su vida abajo sinceramente porque a ver el dinero le va a venir de puta madre eh lo que dice Vicente dice mira si esta persona gana 20 millones y se lesiona pues imagínate a los 25 pues se lesiona no juega igual eh entiendes tiene ahí su respaldo de dinero de 80 millones o 60 millones en el la cuenta del banco pero la que ha perdido ha sido no pudo jugar Champions League porque le han ofrecido equipos grandes como el Madrid el Barcelona el City eh entiendes equipos que dices tú hostia puede haber jugado una Champions League eh eh ya ha decidido eh pues el dinero ¿no? a ver es lo que dice él dice es que eh que tú eh eh pues te lesiones y lo mismo como ya no juegas igual a lo mejor luego te venden a segunda división tal pero que son cosas que dices eh prefiero asegurar el dinero y luego volver a a Europa si le vas a ver las cosas pero yo sinceramente yo prefiero jugar en Europa y ganar la Champions que en un equipo grande me fiche y se me lesionó por mala suerte ¿entiendes? pero a ver que el tema dinero que hacer caja con el dinero ha hecho bien porque decir hostia 60 millones 80 millones y para sacar y puedo ayudar a mi familia y y tal es como ¿entiendes? son cosas que dices hostia imaginaos que como de repente a mi me viene una oferta de de 20 mil euros al mes es decir streamar una plataforma o subir un vídeo eh entiendes de promocionar cosas durante un mes entero ¿entiendes? pero eso yo yo sinceramente ha tirado su vida abajo y ha podido jugar en competiciones europeas y y tal yo sinceramente lo que ha hecho ha sido tirado su vida abajo que así te llenarás de billetes ayudarás a alguien tal eh a tu familia o o a ti mismo pero tú piensas que has perdido mucho ahora el problema que va a ser que ningún equipo europeo lo mismo se interese por él va a decir ¿para qué vamos a ir a Arabia eh a pillar tal? o sea tú piensas que a lo mejor Neymar que la ha ganado con el Barcelona eh ha ganado títulos de Liga con el PSG eh pues entonces y tiene ya una edad 32 años pues diga bueno ya no estoy para ir al Barcelona porque yo soy muy mayor me voy a otro sitio e Benzema ha ganado un montón de Champions ha ganado el Balón de Oro eh ha ganado ligas copas pues diga vale ha ganado todo con el Madrid pues cogerme largo ¿entienden? para dejar paso a los jóvenes pero si los jóvenes se van a Arabia por 20 millones por 20 millones fijaos Massimil Massimil ha podido jugar este año la Champions y se ha ido a Arabia Saudí con el Newcastle podría haber jugado la Champions que quedó tercero o cuarto fíjate tú fíjate tú pero bueno eh así que esa es mi opinión cada uno hace lo que le sale en la nariz con su vida es decir pero mi opinión es que ha tirado su carrera futbolística a la basura por 20 millones al año ¿entiendes? que sí que le viene de puta madre a todos nos viene de puta madre pero eso así que chicos dadle a suscribiros y adiós